Israel sufre ataques terroristas contra su población civil de forma constante. En respuesta a esto, y sobre todo para evitar futuros ataques terroristas aún más grandes o más dañinos, las fuerzas de seguridad israelí han decidido acabar con el líder de la Yihad islámica en Gaza, Qasir al-Jabari. Tras su eliminación, los terroristas que operan y gobiernan la franja de Gaza han decidido bombardear de forma constante día y noche la población civil israelí, sin tener ningún tipo de objetivo nada más que mujeres, niños, escuelas, hospitales, hombres y mujeres que están intentando desarrollar su vida sin más, no pertenecen a ninguna organización terrorista ni son los líderes ni las cabezas pensantes de cómo hacer violentos y sangrientos ataques contra población civil. Hay que recordar que la Yihad islámica es un proxy de Irán, es decir, está básicamente patrocinada y orientada por las políticas de Irán, de destrucción de Israel, de eliminación de Israel, además de ser un gran desestabilizador en la región y diríamos ya en el mundo, y es una organización amiga de otras, del mismo paraguas, del islamismo radical, como lo es Hezbollah o Al-Qaeda. Por ello es importante entender que Israel lo que está haciendo ahora es defenderse, defenderse de ataques terroristas, defender a su población, como lo ha hecho Estados Unidos, como lo ha hecho España en otros momentos, como lo hacen todos los países que viven en democracia y que lo único que pretenden es proteger a su población civil. ¿No esperaríamos todos lo mismo de nuestros gobiernos y de nuestras fuerzas de seguridad del Estado que nos protejan ante ataques terroristas? ¿Por qué es diferente con Israel?